Vamos a aprender ahora a hacer la respiración torácica abdominal y mixta. Para la torácica nos vamos a poner las manos aquí y vamos a inflar los pulmones como si quisiéramos expandirlos hacia el lateral. Pues me concentro y hago un par de pasos. El abdomen no se mueve. Ahí estaríamos aumentando la capacidad torácica. Para aumentar la abdominal vamos a tirar del diafragma que está aquí y al meter aire se va a bombar sacando la tripa. Ponemos una mano en el tórax y la otra en el abdomen. Y ahora al entrar el aire, el abdomen tiene que estar quietecito y el abdomen subir y bajar. Me concentro y lo hago. Y ahora vamos a hacer la respiración completa. La respiración completa o mixta que va a ser torácica y abdominal. De tal manera que primero hinchamos el tórax, después hinchamos el abdomen y para vaciar primero desinflamos el abdomen y después el tórax. Vamos a ello, pongo una mano arriba y abajo para que se note cada movimiento. Gracias. 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 ejercicio que recomiendo para aprender a practicar esto y ser conscientes de lo que hacemos es hacerlo ante un espejo. Una vez que tenemos el modelo de cómo sería lo que tenemos que seguir, en el espejo vemos si estamos consiguiendo lo que hacemos o no. ¿Vale?